Agradecemos al gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, porque siempre ha apoyado al municipio de Vicente Guerrero. Con esto hemos podido realizar obra pública. Aunado a ello, existen varios proyectos encaminados y aprobados para ejecutar en el municipio. Ahora lo único que se espera es que pronto se puedan concluir. Les presumo, Vicente Guerrero es de los municipios más apoyados por el mandatario estatal. Así lo comentó Juanita Acevedo, alcaldesa del lugar. Claro que si no, pues igual que en todos lados nos hace falta mucha lluvia, pero también ahí está la mano del señor gobernador. Nos ayudó mucho con la semilla, con implemento para el ganado. En esta administración llegan muy a tiempo, son muy puntuales y nunca hemos tenido problemas. ¿Qué pasó con lo que les debe la pasada administración? Bueno, ese trámite sigue en proceso. ¿Cuánto les quedó de bien? Tenemos más o menos como unos 8 millones. ¿Ha transcurrido un año de gobierno, Juanita? ¿Ha sido fácil gobernar? Sí ha sido fácil. Tenemos muy buen gobernador y de la mano de él hay muchos proyectos, hay mucha obra y de verdad, tenemos gobernador para rato. No, claro que no, 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 no. El trato es igual y bueno, pues les voy a presumir, a nosotros, a Vicente Guerrero es de los que ha apoyado más. Con imágenes y edición de Raúl Vargas, la reporta para Nottegram TV, Víctor Sala.